Situado en la Plaza Olivas Hoy vamos a ver A uno de los mejores esquiadores de Chile De quien me han dicho que es el mejor Yo soy Víctor Vera Me dicen caballo loco Pero hace años Yo ya soy caballo viejo Y me dedico al tema de clase de esquí independiente Y también trabajo con esquí rental Bueno, yo he hecho clases De esquí toda mi vida Partí muy joven acá en Termas de Chillán Con mi familia También en Farillones con mi abuelo Yo vengo de una familia de esquiadores Que son la familia Hera Y mi currículum como profesor He estado en Europa por casi 15 años He estado en Estados Unidos He andado dando vueltas por diferentes estaciones De Aspen, de Utah, de Colorado Esquiaba en Francia He estado trabajando en Andorra He estado en España, en Sierra Nevada Y viajo mucho con clientes De diferentes partes del mundo Este año me voy a Japón A Niseko por dos meses Qué buenos materiales tenéis, ¿no? Bueno, nosotros tenemos toda la línea Rosiñol Año 2013-2014 Y algo del 2015 Las botas son 2014 Son todas Rosiñol Están todas nuevas Obviamente se van a ir desgastando Con el uso de los rentals Tenemos secabotas también Que quema todos los gérmenes Ya que tiene un sistema de láser abajo Y hace que todas las botas estén impecables Y sanitizadas Así que... Yo esquié aquí hace 29 años La primera vez Me pareció un lugar mágico Fabuloso ¿Cuál es tu opinión Después de conocer Mediomundo? Bueno, yo... El hecho de que Termas de Chillán Y Nevado de Chillán Haya crecido el valle también Desconozco realmente La cantidad de cabañas Y de habitantes que hay Pero ha crecido enormemente Creo que es un punto importante Ya que hoy día Los centros de esquí De la zona central No tienen nié Y estos centros de esquí Van a ir tirando para arriba En el tiempo A medida que también Se vayan profesionalizando Como profesional ¿Qué opinas de las canchas aquí? De las pistas Bueno, yo... Yo desde muy pequeño Es que toda mi vida acá Con mi padre Que trabajaba de profesor acá Con mi tío Que era el director de la escuela Mi primo Bicho Alejandro Livia también Te puedo decir Que de los centros de esquí Que conozco Es uno de los centros Más técnicos Que conozco En respecto a los demás Alejandro Yo te conocí hace 30 años ¿Tú tendrás unos 40 años De profesión? Sí, por lo menos ¿Qué te parece El esquiador aquí de al lado? ¿Víctor? Sí Para mí En estos momentos El mejor esquiador Que tiene Chile Técnicamente Y Es un esquiador Muy versátil Porque te esquía como De todos los tipos Como que la gente Quiere aprender a esquiar Si quiere hacer carvin Lo hace con Víctor Quiere andar fuera de pista Lo hace con Víctor Quiere tener clases técnicas Base En pista novicio La tiene con Víctor Y bueno Además de decirlo El currículum de Víctor Lo hice todo Para mí El mejor es que El que hay hoy día Aquí Nacional Presente Oye ¿Qué consejo Le daríais a la gente Para esquiar mejor? Como un tip Bueno Te lo digo Creo que para mejorar No solamente Tienes que tener Un buen material Sino que también Tienes que hacer Reparaciones Si eres capaz De cambiar El grado de canto De tu esquí Mejorar la base Mejorar tu suela La acera Que vaya a aplicar Dependiendo de la calidad De nieve Todo ese tipo de cosas Son importantes Para que la gente Mejore técnicamente Olivita La plaza Oliva Oliva Renta Esquí Oliva Restaurant Qué bonita es la nieve Oliva Iglu Oliva Iglu Sí, pues El Iglu Es una terraza Barra Restaurant Que tenemos En las pistas de esquí En la pista En Odicio Entrando a A tomar el andariel Del Güenche O inicio De la pista Bosque Nevado Sigo convencido De que es uno De los mejores sitios Que he conocido Para esquiar ¿Tú estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo Porque como es una montaña irregular Es una montaña Con muchas sorpresas Y se requiere Estar atento A las sorpresas Que vienen Para eso Hay que chillar Es un centro de esquí Si tú lo quieres Disfrutar bien Hay que estar Lo que dice Víctor Con un material Muy bien preparado Y Y con mucho Respeto Porque es una montaña Con mucho Muchos relieves Tiene muchas cornizas Y el que no la conoce Tiene que andar Con una persona Que conozca Si quiere disfrutar La vida en la montaña Y para eso Para disfrutar La vida en la montaña Aquí tengo al lado A la persona Que podría Hacerle Un reconocimiento A toda nuestra montaña Que es una maravilla ¿Cuántos años Con los olímpicos españoles Como esquimén? En los años 80 Estuve con los equipos españoles Haciéndole Copa del Mundo Reparando esquí Y segundo entrenador Y después Que llegué a Chile Me retiré un poquito El esquí Y después retomé Con el club de esquí Termas de Chillán Que ahí Estuve varios años Con los chicos También Y ahora Dedicado aquí A Al red de esquí Al restaurante La idea Que coman bien Que esquíen Tranquilos Por eso Que tienen que Acudir Al taller de esquí Si quieren un esquí Es lo mismo Que cuando tú Andas en un vehículo Que no están malos Los frenos O sea Andáis Pero andáis Muy asustados En el esquí Es lo mismo Si tú no andáis Con el material Bien preparado Andáis Pero andáis Con un riesgo Muy 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 grande A que te pueda pasar algo Gracias jóvenes De nada Soy grande De este negocio